La termoquímica es la rama de la química que se encarga de estudiar el calor de las reacciones químicas. Es decir, cuando se produce una reacción química, la energía que tienen las moléculas de reactivos y de productos no son las mismas. Como la energía se conserva, la diferencia o se gana o se pierde. Es decir, la reacción química toma calor del medio circundante para ocurrir, en el caso de que son reacciones endotérmicas, o liberan calor hacia el medio si son reacciones exotérmicas. El calor de reacción es una medida interesante desde el punto de vista industrial y de laboratorio. Y eso lo estudia como forma de energía la termodinámica, que es especializada en la química, es la termoquímica. Vamos a definir claramente que es el estado normal o estándar, según la IUPAC, que es la forma estable a un bar. Puede ser a cualquier temperatura, pero generalmente para tabular se escogió 298,15 Kelvin, que son 25 grados de temperatura ambiente. La notación de termoquímica es muy importante, poner subíndices a las especies químicas para indicar el estado en que se encuentra. Por ejemplo, dioxígeno gaseoso. El carbono no se le pone sólido porque puede ser grafito, puede ser diamante, puede ser grafeno. Hay distintas formas. Entonces se pone la forma que corresponda, por ejemplo, acá grafito. Se produce dióxido de carbono gaseoso. El delta H de la reacción a 298,15 tiene el cerito porque está a un bar. Eso es el estado estándar. La temperatura puede ser cualquiera. Acá está a 298,15. Es menos 393,5 kJ por mol. Por cada mol de grafito. Como el grafito es la forma estable y el oxígeno también, esto es el delta H de reacción que corresponde al estado estándar. Bueno, decimos que una reacción es endotérmica si entra calor del ambiente al sistema. O sea, si el delta H es positivo y si el delta H es negativo es porque es exotérmica y libera calor hacia el medio ambiente. Al realizar una reacción química, por ejemplo exotérmica, A más B produce C más D con un delta H'. Resulta que los productos, parte del calor que desprende la reacción calienta los productos y los lleva de una temperatura T a una temperatura más alta T'. Entonces el calor que medimos no es el real que quisiéramos saber. Para eso tendríamos que hacer que los productos vuelvan a estar a la temperatura original, o sea, enfriarlos de nuevo a la temperatura ambiente inicial. Y entonces devolvería el calor que tomaron para calentarse. Y ahí podríamos ver realmente el delta H de la reacción. El delta H de la temperatura T sería ir de reactivos a productos todo a la misma temperatura. Entonces la pregunta es ¿cómo evitamos eso? Bueno, es un ciclo teórico, pero se puede calcular. Los reactivos forman los productos, libera calor la reacción y los productos se calientan. Entonces hay que esperar a que los productos vuelvan a la temperatura inicial para que esté todo medido a la temperatura que queremos. Si hacemos un diagrama entálpico donde medimos entalpías en función del avance de reacción, entalpía H, A más B a la temperatura T, si fuera C más D a la misma temperatura, largaría un delta H que es lo que queremos medir, esto que está acá. Pero ¿qué pasa? Da el producto, pero el producto queda una temperatura distinta a T' y uno mide un delta H' que no es el que quiere medir. Entonces estos productos hay que enfriarlos y que largue un calor adicional, un plus que es el delta H sensible, el calor que libera por enfriamiento cuando los productos pasan de la temperatura T' a T y ahí si sumamos delta H' y delta H sensible tenemos el delta H de la reacción. Bueno, entalpías estándar de formación. El calor de formación es el calor requerido para formar un mol de sustancia o especie química en su forma estable, en condición estándar, a partir de las sustancias simples en su forma estable, en condición estándar. En general se toma, se elige a 2,98,15 Kelvin, es decir a 25 grados Celsius. Por ejemplo, el delta H de formación del óxido de calcio a 2,98, Q sub P le podemos llamar, calor a presión constante, es la reacción de formación del óxido de calcio sólido, que es la forma estable a 25 grados, a partir de las formas estables que son calcio sólido y dioxígeno gaseoso. La ecuación balanceada con medio mol de dioxígeno produce un mol de óxido de calcio. Por ejemplo, el delta H de esta reacción es el delta H de formación. Para el hidróxido de calcio, sería formar hidróxido de calcio a partir de la sustancia simple, que es el calcio sólido, el dioxígeno que es un gas y el dihidrógeno que es un gas. Y ahí se formaría un mol del hidróxido de calcio. Por definición, la centalpía de formación o calor de formación de la fase de referencia de un elemento o una sustancia simple a presión de un bar es cero a todas las temperaturas. Por ejemplo, el oxígeno, el dioxígeno gaseoso de 98 es la forma estable y tiene delta H de formación cero, lógico. Porque si uno se pregunta, ¿qué calor necesito para que se forme el dioxígeno a partir de su sustancia simple, que también es dioxígeno? Es que el dioxígeno se transforme en dioxígeno, es que no se transforme en nada. Es que quede donde está. Y si queda donde está, no hay ningún intercambio de calor. Por eso, las sustancias simples en sus formas estables, todos tienen delta H de formación cero. El azufre rombico, el bromo líquido, cero. Un caso interesante, que no cumple esta regla, y la IUPAC tuvo que acomodarse, es que a 2,98 Kelvin la forma estable es el fósforo rojo, pero no está bien caracterizada su forma cristalina. Entonces, para ello se adoptó al fósforo blanco, P4, con delta H cero. Por una cuestión de convención, y entonces el fósforo rojo termina dando menos 17 kJ por mol. Un detalle que contradice la regla, pero es una excepción. Vamos a ver las dos leyes de la termoquímica muy básicas. La ley de la OASIER-Laplace. La OASIER y Laplace, franceses. La OASIER, padre de la química, un genio de la química. A partir de él, la química empezó a ser una ciencia, porque empezó a ampliar la balanza para hacer mediciones. Y Laplace era más un físico y matemático, asesor de la corte del rey. La OASIER, recaudador de impuestos. Eso, cuando vino la revolución francesa, le jugó un papel en contra y terminó en la guillotina. La OASIER y Laplace no tuvo problemas. La OASIER y Laplace compartieron este principio muy básico que dice que la variación de entalpías de procesos químicos o físicos opuestos tiene el mismo valor absoluto, pero signo contrario. Es decir, en otras palabras, si damos vuelta una reacción química, el signo del delta H cambia. Es decir, una reacción es endotérmica en un sentido y es exotérmica en el opuesto. Tomamos como ejemplo, la combustión del hidrógeno, dihidrógeno, con un medio mol de dioxígeno, produce un mol de agua líquida. El delta H es menos 286 kJ por mol. Esto también es el delta H de formación del agua líquida, porque se está formando a partir de las sustancias simples en sus formas estables. Así que lo podemos llamar en este delta H de reacción como el delta H de formación, o sea, entalpía de formación del agua líquida, o también puede ser la entalpía de combustión, o calor de combustión más vulgarmente, del hidrógeno gaseoso. Si nosotros invertimos la reacción, sería la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. Bueno, el delta H de esta reacción es la inversa de la anterior, por lo tanto es el mismo número con el signo cambiado. Es decir, si acá liberaba calor, porque toda combustión es exotérmica y libera calor, acá absorbe calor para que ocurra. El agua no descompone su ala, salvo que la calentemos. Esa es la explicación. Entonces, de 1 a 2 y de 2 a 1 se forma un ciclo, para hacer una demostración muy simple. Entonces, si yo voy de 1 a 2 y después de 2 vuelvo a 1, estoy haciendo un ciclo. En un ciclo el estado final inicial coincide. Entonces, en un ciclo, si el estado final inicial coincide, el delta H tiene que sumar 0. Entonces, en el ciclo el delta H es de 1 a 2, más el delta H del proceso inverso de 2 a 1. Tiene que sumar 0 porque es un ciclo. Partí del estado 1 y volví al estado inicial 1. Bueno, entonces, despejando de acá, delta H1-2 es igual a menos delta H2-1. Es lo que mostramos en el diagrama antálpico. Si para pasar de agua líquida a hidrógeno y oxígeno gaseoso, necesitamos sumarle 286 kJ, los productos están más altos en energía, por eso la reacción es endotérmica, el proceso contrario, que es la combustión del hidrógeno, libera el mismo calor para volver al agua líquida. El diagrama antálpico es una manera muy sencilla de poder explicar la ley de Hess y la ley del aguacier sin entrar en muchos cálculos matemáticos. Es bastante visible y gráfico. Es como la energía para subir un escalón y cuando se baja. La energía que hay que emplear para subir el escalón es la misma que se devuelve cuando uno desciende. Vamos a ver la ley de Hess. La variación de entalpía de una reacción que puede transcurrir en etapas es igual a la suma algebraica de las variaciones de entalpía de aquellas. O sea, si tenemos una reacción si tenemos una reacción que ocurre en etapas primera etapa A más B produce C más D y tiene un delta H 1 en condiciones estándar. C más D siguen reaccionando y forman P más Q en la reacción 2 tenemos un delta H 2. Bueno, el proceso global si sumamos las dos reacciones C y D están en miembros opuestos se cancelan y tenemos que A más B da P más Q pero este proceso final es la suma de los dos anteriores entonces su delta H es la suma de los delta H anteriores. Hagamos un ejemplo. El carbono grafito cuando quema produce monóxido de carbono cuando quema con poco oxígeno y tiene un delta H que vale menos 110,53 kJ. El monóxido de carbono puede seguir quemando con oxígeno y producir dióxido de carbono y libera 284,98 kJ. Si sumamos los dos procesos el monóxido de carbono se simplifica y tenemos grafito más 1 medio más 1 medio es un mol de dióxido de carbono y produce un mol de dióxido de carbono. Como este proceso suma estos dos este delta H que estamos buscando es la suma de estos dos que están acá o sea, es menos 110,53 más menos 284,98. Esto suma menos 395,51. Son dos reacciones exotérmicas y el proceso global también es exotérmico. O sea, el grafito con oxígeno produce monóxido y desciende 110,53. El monóxido se vuelve a combinar con oxígeno y desciende 284,98 para llegar al dióxido de carbono. En una sola etapa el carbono, grafito con oxígeno podría ir al dióxido de carbono con 395,51. O sea, hacerlo en lugar de dos etapas hacerlo en una sola etapa directa. Esto representa un diagrama antálpico que muestra la ley de GES aplicada al ejemplo del grafito. Vamos a ver un problema de aplicación. La hidrogenación de propeno libera 124 kJ. Libera significa que el signo va a ser negativo. El propeno es carbono 3 e hidrógeno 6. O sea, tenemos una doble ligadura entre carbono y carbono y acá una simple ligadura entre carbono y carbono. Reacciona con hidrógeno el hidrógeno se mete y produce propano. CH3 y CH3. O sea, tenemos un hidrógeno más acá y un hidrógeno más acá. La combustión del propano libera 2220 kJ. El propano es este compuesto que vimos acá combinado con oxígeno produce dióxido de carbono son 3 de dióxido de carbono y produce agua. Son 3 y 3 6 y 2 8 hidrógenos 4 de agua son 8 hidrógenos y tenemos 4 oxígenos y 3 por 2 6 tenemos 10 oxígenos 5 por 2 10 oxígenos. Ecuación balanceada. Combustión del propano y la combustión del hidrógeno la vimos hoy es el calor de formación del agua libera 286 kJ. Calcular del tache para la combustión del propeno o sea, estamos quemando el primer combustible el alqueno produce dióxido de carbono y agua. Son 3 carbonos son 3 de dióxido de carbono pero ahora son 2 y 3 5 y una son 6 hidrógenos 3 por 2 6 hidrógenos. Ahora tenemos 3 oxígenos y tenemos 3 por 2 6 y 3 9 oxígenos si ponemos 9 por 2 da 18 por eso ponemos 9 medios porque 9 por 2 18 dividido 2 es 9. Bueno, esta ecuación tenemos que calcular su delta H usando como dato estas 3 ecuaciones. La pregunta es ¿cómo se hace? ¿cómo hay que ordenar estas 3 ecuaciones para que sumadas den la ecuación que yo estoy buscando? De modo que se sumarán los delta H de las reacciones anteriores. Es una cuestión de astucia darse cuenta cómo se ordenan las ecuaciones. Lo que tengo que tener en cuenta es que si yo voy a sumar por ejemplo la primera ecuación con algunas otras y la escribo como está el propeno va a quedar en el primer miembro y en la que yo necesito está en el primer miembro. Quiere decir que es correcta esta ecuación. Si miro el agua en la final está a la derecha y acá esta ecuación por ejemplo tiene el agua a la derecha entonces si yo la sumo como está puede ser que esté bien. Vamos a ver qué es lo que se hace. Poco a poco nos va llevando a la solución. Entonces la primera reacción escrita como está ya estaba balanceada el delta H era menos 124 kJ porque dice que se libera. Este compuesto que se formó acá en la reacción final no está tiene que desaparecer para que se parezca tiene que estar del otro lado por eso la reacción siguiente está como corresponde 5 de oxígeno 3 de dióxido de agua el delta H era menos 2.220 Bueno y finalmente esto se cancela con esto pero la suma de estas dos no da la ecuación que está acá porque si miramos tenemos 4 de agua y acá hay 3 de agua quiere decir que tiene que haber un agua menos por eso tiene que haber un agua de este lado para que se cancele con estas 4 aguas y que hayan 3 aguas entonces agua da hidrógeno más oxígeno esta reacción el delta H como la dimos vuelta hay que cambiar el signo era menos 286 ahora es más 286 y ahí sumando se cancela el propano un agua con 4 aguas quedan 3 aguas 3 de dióxido son 3 de dióxido y oxígeno tengo 5 más un medio 5 de oxígeno del primer lado y un medio del otro lado si paso restando un medio 5 menos un medio es 9 medios entonces tengo entonces tengo la ecuación que deseo y esta ecuación suma estos 3 delta H entonces con su signo menos 124 menos 2220 más 286 me da un delta H de menos 2058 kJ por mol ese es el calor de combustión del propano otra cosa que se emplea mucho son los calores de formación para calcular las entalpías de una reacción entonces vamos a explicar la regla de los calores de formación dado una reacción cualquiera donde A y B son reactivos C y D son productos y A minúscula B C y D son coeficientes estequiométricos se puede calcular el delta H de la reacción haciendo simplemente la suma de los delta H de formación de los productos menos la suma de los reactivos es decir el delta H de formación de C la IUPAC recomienda poner formación entre el delta y la H para que no se confunda la F con el símbolo del elemento que le estamos aplicando a C C es una molécula cualquiera o un átomo o una sustancia entonces sería C veces porque esto es por mol entonces como tengo C moles es C veces el delta H de formación de C más D veces el delta H de formación de D todo entre corchetes sumado porque estoy sumando los productos y restado como pongo corchete estoy restando los dos al restar así con el corchete estoy restando los dos resto los reactivos que es A veces el delta H de formación de A y B veces el delta H de formación de B vamos a aplicar con un ejemplo por qué esta regla es como es pensemos en la reacción de el óxido de calcio sólido con el trióxido azufre gaseoso para formar sulfato de calcio sólido podemos pensar que ocurrió en las siguientes etapas que el óxido de calcio descompuso dando calcio y dioxígena este delta H es la reacción contraria a la formación del óxido de calcio porque para este lado hacia la izquierda sería la formación entonces este delta H es menos el delta H de formación del óxido de calcio después podemos pensar que el trióxido de azufre que es el otro reactivo se descompone en el elemento azufre y tres medios de dioxígena bueno vuelta a lo mismo esta reacción es la inversa de la formación del trióxido de azufre a partir de esas sustancias simples es menos delta H de formación del trióxido de azufre y por último escribamos la formación de sulfato de calcio que sería calcio metálico azufre sólido y dos moles de dioxígeno gaseoso para formar sulfato de calcio este delta H está escrito en la manera correcta es el delta H de formación de sulfato de calcio si yo somo estos tres procesos ¿qué pasa? calcio con calcio se cancela azufre en un lado y azufre en otro lado se cancela tres medios y un medio son cuatro medios de oxígeno del lado derecho o sea cuatro medios son dos oxígenos a la derecha y dos a la izquierda se cancela por lo tanto solamente queda la reacción del óxido de calcio contra el óxido de azufre para formar sulfato de calcio que es la reacción que estamos buscando ¿y cómo obtuvimos el delta H? sumando estos tres delta H sumar estos tres delta H es sumar el delta H de formación de sulfato de calcio restar el del óxido de calcio y restar el del trióxido de azufre es decir se cumple la regla de sumar el delta H de formación del producto y restar la suma restar con corchete la suma de los delta H de formación de los reactivos en general los delta H de formación estándar a un bar están tabulados siempre a 25 grados celsius lo que hacemos simplemente es sumar los delta H de formación de los productos menos los reactivos productos menos reactivos multiplicados por su correspondiente coeficiente tequiométrico es una regla muy útil para resolver problemas vamos a ver ahora la relación que hay entre energía interna o sea delta U y la variación de entalpía delta H en relaciones que involucran gases la definición de la función de entalpía H es la suma de energía interna más presión por volumen si aplicamos variación a miembro a miembro hacemos delta de H en condiciones estándar es delta de U y delta de P por B pero delta de P por B para un gas ideal P por B es NRT así que hacer delta de P por B es hacer delta de NRT pero como RIT es constante en una variación sale afuera como factor común y queda el delta de N solamente por lo tanto nos queda que el delta de H es delta U y el delta de P por B que termina siendo delta de N RT delta de N es variación de número de moles pero son los moles no agregados sino los moles finales menos los moles de producto menos moles de reactivo en la reacción química o sea es la diferencia de los coeficientes tequiométricos por eso mejor es escribir delta H es delta U más la variación de los coeficientes tequiométricos por RT si despejamos de acá delta U es delta H menos delta U por RT entonces conociendo el delta H podemos conocer el delta U de una reacción recordemos que el delta U mide el calor a volumen constante y delta H el calor a presión constante el delta U son la suma de los coeficientes tequiométricos de los productos gaseosos menos la suma de los coeficientes tequiométricos de los reactivos gaseosos solamente se consideran los moles gaseosos y vamos a tocar un tema que es la entalpías y energías de enlace tema controvertido que en los libros elementales se trata pero se trata muy mal entonces hay dos opciones o darlo bien o no darlo directamente en un curso de fisicoquímica aunque sea básico como corresponde a un profesorado considero que es necesario que un profesor tenga una pequeña idea de que se trata esto la entalpía de disociación de enlace o sea delta H en condiciones estándar para la disociación de un mol de molécula diatómica gaseosa en sus átomos gaseosos por ejemplo el dioxígeno se transforma en dos moles de oxígeno atómico gaseoso la entalpía de esta reacción que se puede medir perfectamente y se puede calcular con las entalpías de formación que ya están tabuladas del oxígeno gaseoso son dos moles menos del dioxígeno que es cero se hace la cuenta y tenemos que son 498,36 kJ por mol es un valor exacto entonces está tabulado si y es lo que figura como entalpía de disociación de un enlace si tomamos el metano la formación del metano a partir de grafito y de hidrógeno tiene un delta H de menos 74,4 kJ el pasaje de grafito a carbono gaseoso lo que le llaman el delta H de sublevación es 716,68 kJ por mol se conoce y la disociación del enlace hidrógeno-hidrógeno en el hidrógeno también se conoce muy bien es 436 kJ podemos calcular entonces lo que se llama la entalpía de atomización del metano la atomización de metano sería romper el metano en carbono gaseoso y 4 hidrógenos atómicos gaseosos entonces tomamos primero la inversa de la formación o sea partimos de metano gaseoso y vamos a grafito y dihidrógeno es esta primera reacción dada vuelta por eso el delta H tiene signo cambiado el grafito otro formoso en carbono gaseoso y el dihidrógeno en hidrógeno pero como necesitamos 4 moles de hidrógeno son 2 moles de dihidrógeno que dan 4 moles de hidrógeno atómico entonces el doble de la reacción que está acá es 2 por 436 es 872 kJ por mol bueno la suma de estos delta H por la IDG nos da el delta H de lo que se llama la entalpía de atomización del metano y da 1663 kJ por mol pero el metano tiene 4 enlaces carbono-hidrógeno entonces esa energía si la dividimos por 4 nos daría que la entalpía del carbono-hidrógeno es 415,77 kJ por mol estaríamos midiendo la ruptura de un carbono-hidrógeno que aislado no lo tenemos sino que lo tenemos parte dentro de ciertas moléculas si hiciéramos lo mismo con el etano que tiene una unión carbono-carbono el metano se rompe en grafito y 3 de hidrógeno por lo tanto el delta H es menos el delta H de formación del etano que es 83,8 el signo cambiado tenemos 2 carbonos así que 2 carbonos grafito los mandamos a 2 carbonos gaseosos y 3 de hidrógenos a 6 hidrógenos o sea 3 veces 436 y acá es 2 veces 700 porque son 2 moles de grafito que se subleman teniendo todos los delta H sumamos y tenemos la entalpía de atomización del etano cuando pasa a carbono gaseoso hidrógeno a romper los enlaces que están acá esos son 2825,16 kJ y esto tiene 6 enlaces carbono-hidrógeno en este carbono tiene 3 hidrógenos y en estos otros 3 6 enlaces que representarían según lo anterior carbono-hidrógeno a 415,77 x 6 son 2494,62 kJ la diferencia entre todo esto y esto es lo que está faltando que es el enlace carbono-carbono entonces el enlace carbono-carbono es la diferencia entre 2825 y 2494 nos daría 330,54 o sea de alguna manera también pudimos medir la ruptura de carbono-carbono a partir de medidas termoquímicas de cálculos termoquímicos encontramos las entalpías de enlace desde el metano y del etano y encontramos que la entalpía del enlace carbono-hidrógeno es 415,77 kJ y la del carbono-carbono 330,54 y no es un dato termoquímico exacto en el sentido de que el carbono-carbono no lo podemos romper aislado sino que está dentro de una molécula como puede ser el etano y el carbono-hidrógeno lo tomamos en base a la ruptura de las uniones carbono-hidrógenos del metano por lo tanto cuando se repite este procedimiento con otros hidrocarburos se obtienen valores distintos ¿por qué? porque romper un enlace carbono-hidrógeno no es lo mismo romperlo en el metano que en el etano o que en el propano o en el propeno en distintos hidrocarburos entonces surgen valores promedios que son los que están acá y que son los que se usan en tabular y se llaman entalpías de enlace simplemente que son entalpías promedio en cambio los valores precisos de la ruptura de un enlace como vimos en el caso de romper un enlace como puede ser el oxígeno 2 que da dioxígeno que da 2 moles de oxígeno calcioso eso sí es una entalpía de disociación y es un valor preciso entonces la entalpía de enlace o valor promedio se toman en cuenta muchos compuestos porque el entorno químico o sea los enlaces que hay alrededor y los átomos que hay enlazados influyen en la fuerza de un enlace entonces vamos a terminar de ver ahora a qué se le llama energía de enlace ya vemos que entalpías tenemos entalpías de disociación de enlace para una molécula diatómica valor preciso y las entalpías de enlace que son valores promedios sacados de muchos compuestos ahora vamos a hablar de la energía de enlace que no es lo mismo y se usa mucho en textos teóricos de química inorgánica es en realidad el delta u es la variación de energía interna en el 0 kelvin de un enlace entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se puede calcular ese valor que figura en los libros de química pensemos en la ruptura del dioxígeno en oxígeno atómico el delta u todo a 298 estándar es el delta h menos el delta nu o sea la variación de los coeficientes tequiométricos en la reacción por RT el delta h ya lo teníamos es 498.36 kJ sacado de los delta h de formación menos el delta nu es 2 moles finales de producto menos 1 mol de reactivo 2 menos 1 es 1 así que es menos 1 por la r de los gases por la temperatura que va a ser 298.15 esto da 495.88 kJ por mol esto es el delta u pero no es la energía de enlace porque habría que llevarlo a cero en el cero kelvin no hay vibraciones ni rotaciones y eso es lo que queremos calcular entonces el delta u a una temperatura cualquiera por ejemplo a 298 kelvin es el delta u a cero más el cambio que hubo en la energía interna para llevar desde cero hasta 298 eso es el delta c sub b por diferencial t que es el delta c sub b es el cambio en la capacidad calorífica volumen constante en la reacción en este caso sería del oxígeno comparado con el dioxígeno como son 2 moles es 2 moles el cb del oxígeno atómico menos el cb del dioxígeno entonces esto tenemos 2 veces el cb del oxígeno atómico que al ser una especie monotómica es 3 medios de r menos el de este que es un mole 5 medios de r entonces esto nos da 2 por 3 6 medios menos 5 medios y un medio de r y un medio de r nos está dando 4,157 por 10 a la menos 3 kJ por mol kelvin entonces el delta u a 298 es el delta u a cero que estamos buscando más el cambio que hubo entre cero y 298 que es delta del c sub b por diferencial t despejando el delta u a cero kelvin es el delta u a 298 pasa restando menos el delta c sub b diferencial t entonces el delta u es 4,95 con 88 lo vimos recién menos el delta c sub b lo calculamos es 4,157 por esa menos 3 kJ por mol y esto sale fuera integral porque es una constante y queda directamente delta t o sea 2,98 menos cero o sea por 2,98,15 este resultado completo da 4,94 con 64 kJ por mol y esa ese delta u es la energía de disociación del enlace oxígeno-oxígeno doble ligadura que se suele indicar D o O en los libros teóricos de química bueno en esta tabla que está acá tenemos las entalpías promedio de enlace que en el caso del hidrógeno-hidrógeno son realmente de disociación porque es la disociación de la molécula de hidrógeno o esta es la del oxígeno y así tenemos por ejemplo la del triple ligadura la del nitrógeno el resto son valores promedios tomando en cuenta muchos compuestos de la especie son entalpías y permiten hacer cálculos aproximados en general cuanto más grande la energía de un enlace más estable es y más difícil es romperlo y cuanto más débil es más fácil se rompe y la molécula es más inestable o más reactiva las reacciones muy exotérmicas son aquellas que rompen enlaces débiles o sea que requieren poca energía para darle para romperla pero forman enlaces muy fuertes y liberan mucha energía esa es una característica finalmente vamos a ver la influencia de la temperatura en el delta H reacción lo que se conoce como la ley de Kirchhoff el delta H en condiciones estándar es el H de los productos menos el H de los reactivos si derivamos esta expresión miembro a miembro respecto a la temperatura la derivada del H respecto a la temperatura o sea como cambia el delta H con la temperatura es igual a la derivada de H con la temperatura de los productos menos la derivada de H con la temperatura de los reactivos nosotros sabemos que el CP molar es 1 sobre el número de moles por la derivada de H respecto a la temperatura si pasa N multiplicando nos queda la derivada de H respecto a temperatura pero los moles por el CP por mol nos da el CP total entonces la derivada del delta H respecto a temperatura es esto que está acá que es el CP de los productos menos esto que está acá que es el CP de los reactivos o sea es el delta CP de la reacción entonces pasamos el diferencial T multiplicando e integramos miembro a miembro integramos la diferencial del delta H e integramos delta C sub P por diferencial T entre una temperatura inicial y una temperatura final si suponemos que los CP son aproximadamente constantes y no dependen de la temperatura lo cual es cierto si no cambia mucho la temperatura puede salir fuera de la integral y directamente nos queda T que integrado entre T y T0 es T menos T0 y acá nos da directamente el delta H en el valor superior T menos delta H en el valor T0 pasamos sumando y tenemos que el delta H a una temperatura es el delta H a la temperatura T0 de referencia por ejemplo 298 que es la que suele salir de tablas más el delta CP por T menos T0 el delta CP es el CP de los productos menos CP de los reactivos o sea que se toman los productos se multiplica por el número de moles de cada uno y se resta el CP de los reactivos multiplicado por el número de moles es el cálculo más simple los CP en general dependen de la temperatura en forma de polinomios o sea el C de una sustancia cualquiera es una constante A más B por T más una constante Tc por T cuadrado más una constante D por T cubo tomando la primera aproximación con la temperatura que sería tomar estos dos términos sería aproximar el CP con una recta podemos tomar una reacción cualquiera por ejemplo un reactivo que produce un producto alfa moles de reactivo producen beta moles de producto entonces ¿cómo se calcula esta integral? si los CP no son constantes porque dependen de la temperatura hay que integrarlos entonces el delta CP es producto menos reactivo entonces el producto es P entonces esta ecuación aplicada a P o sea es ADP más BDP por T todo multiplicado por el número de moles beta menos el CP de R que va a ser ADR más B de R por T todo multiplicado por los moles que es A alfa y toda esa resta que es el delta CP por diferencial T entonces acá podemos abrir esto el beta distribuirlo y el alfa distribuirlo y el diferencial T también entonces nos queda si tomamos los A nada más nos queda beta por alfa P menos alfa por AR y eso multiplicado todo por diferencial T integramos esa parte y del otro lado tenemos beta por B por T beta por B por T y alfa por B por T alfa por B por T T factor común e integramos esto sale fuera de la integral y queda directamente T menos T cero esto sale fuera de la integral y acá queda la integral de T diferencial T es T cuadrado sobre 2 por eso queda un medio de esta constante y T cuadrado o sea T cuadrado final menos T inicial al cuadrado entonces el delta H a una temperatura es el delta H a temperatura de referencia más este cambio que sería sería el delta de los alfa o de los A perdón de los A que es la primera constante por el delta T T menos T cero más un medio el delta de los B o sea B la constante B del producto menos reactivo multiplicado por los moles por las temperaturas final inicial elevadas al cuadrado entonces tenemos que el delta H a una temperatura es el delta H a la temperatura conocida más el delta de los A por delta T más un medio el delta de los B por la diferencia de temperatura al cuadrado ya que tenemos algunas sustancias con el A y el B de los B de los B de los B Gracias.